GASOSANDO EN YOUTUBE Como tiene aquí un problemita Vamos a ver si se alcanza a ver por aquí Y más o menos Ahí está El hoyón Bueno, a ver, vamos a hacerle un zoom Porque la verdad es que no No se quiere ver Enfoca mejor, creo así Con el zoom de la cámara Aunque me le bajo un poco de calidad Pero ahí está el hoyo A ver, ahora con la lupa Ahora con la lupa Ahí está, miren Si ven, es un hoyo Completamente se ve el metal Adentro de ese transistor Es un J3Y Igual que el que está Aquí abajito Y pues Me voy a arriesgar No encontré el original, obviamente Les mencionaba yo, un sustituto Pero vean aquí con la lupa Como se ve realmente que ya le habían metido mano Porque Inclusive ahí se ve El cepillazo El polvo blanco De que lo limpiaron con alcohol Y pues me voy a arriesgar Se ve como que nada más le dieron una recalentada Todo Porque estos cacahuatitos que están aquí también Pues no son muy Muy normales Puedes verlos en este tipo de soldaduras ¿Verdad? Miren aquí como que Resoldaron también Pero bueno Vamos a Cambiarlo directamente Ahí se ve muy bien Miren Si ven el agujero Y por encima Se ve la suciedad Que dejó el barniz Que se desprendió Con el alcohol Que le echaron O Algún solvente más fuerte No quiero mencionar Alguno que no voy a hacer Pero esto se hace con alcohol Isopropílico Precisamente Para evitar esto Aunque también Puede dañar el barniz Dependiendo del barniz Tan corriente que venga ¿No? Pero bueno Ahí está la pieza Es un transistor Creo que es NPN Si no mal recuerdo Y pues me dieron un sustituto Vamos a verlo aquí El sustituto Y es este Para que lo vean ustedes Si es que nos funciona En este primer intento Pues ya van a tener ustedes Aquí el dato De cuál es el sustituto Por si lo quieren buscar No es muy caro Pero no es el original Es un sustituto Realmente Que nos va a hacer Las funciones Del otro Que está por ahí ¿Verdad? Vamos a sacarlo De su bolsita Para que lo vean bien Velo aquí Si se ve mejor Con el zoom De la cámara Nada más Creo Pero pues este Se lo vamos a poner A la parte De aquí ¿Cómo lo vamos a hacer? Que vean el tamaño ¿Eh? Vean el tamaño O sea realmente Es muy grande Y no puedo perforar Esta placa Porque tiene Pistas por dentro Es doble placa Entonces No puedo perforarla Porque voy a Se va a pegar Por acá Con otras pistas Entonces no Lo que vamos a hacer Es que vamos a A doblar Primeramente Primeramente vamos a ver Cómo está La posición Creo que las Las orillas son N Y en medio Es P N PN O algo así Entonces vamos a ver La posición Y lo vamos a poner Yo creo parado Vamos a cortar Se me va Vamos a cortar Las puntas Lo más cortito Que se puedan Y las vamos a doblar Para que este Quede así paradito Vamos a hacerlo Como así Simulando que estuviera Ya Quede así paradito ¿Verdad? Pero con Las patas De los lados Hacia acá Y la de en medio Hacia allá Le estoy mencionando Cómo lo voy a hacer Porque pues Lo voy a hacer En cámara rápida Ya que Va a ser un poco Tardadito Y Regresamos ¿Ok? Funcionará En este primer intento Volverá A quemar Este transistor Nos hará Chiraspitas Pues Veámoslo En un momento Más Ok amigos Bueno pues Después de Quitarle Por aquí La pieza Podemos Darnos cuenta Que Pues Hizo agujero Hasta abajo O sea Si estuvo fuerte El corto Realmente No estoy seguro Si va a funcionar O no Porque vean Justo en la parte De aquí Hizo como Pues El cortocircuito O esta Será una pista No sé Qué será Realmente Si agujero O pista Y es que no No A ver Déjenme Acerco un poco Más El zoom Pues Al parecer Parece agujero Parece Parece como Si fuera El El cortocircuito Que hizo Inclusive Pues tal vez Aquí Está separando Esta pista O apenas Está tocando Aquí Porque es Continua Esta Aquí No se siente Agujero Lo cual Quiere decir Que no es Una pista Tal vez Así como Aquí se siente Un agujerito Aquí No se siente Nada Pero podemos Ver que Que si Alcanza A A Pegar No Si está Unida A la pista Pero vean Vean lo fuerte Que fue Esto Lo fuerte Que fue El Pues El cortocircuito Que hizo La pieza Que Alcanzó A quemar El barniz Por ahí Creo Yo Que eso Fue Creo No estoy Seguro Pero Es una Hipótesis Nada más Porque Justamente Aquí Es donde Tenía El agujerito ¿Recuerdan? Entonces Pudo haber sido Que aventó Chispas Para abajo Algo Y lo quemó Lo quemó Porque con Con el cautino Ahí no Toqué Yo Debería Estar Con Con Soldadura Bueno Al último Ahí se ve Como que Si alcancé A tocar Pero Pues Pues ya Lo último Ya cuando Estaba Desoldando Si no Luego Si hubiera Con tanta Pasta Que tenía A lo mejor La pasta Misma Se recorrió Para acá No sé Pero Si hubiera Llenado Si hubiera Estañado Todo Entonces Bueno Ahí podemos Ver Como está La pieza Vamos a Dar limpieza Ya le di Una limpieza Pero Voy a darle Una limpieza Un poquito Más a fondo ¿Verdad? Para Volver Para poder Soldar La otra pieza El transistor Este sustituto Que tenemos Aquí Para soldárselo Ahí Y Pues vamos También A A quitarle Un poquito De soldadura A estos Cacahuatitos Que Pues nada Más por Estética Se lo vamos A quitar Un poquito A ver Que tal ¿No? Y Les digo Estoy en duda Estoy en duda De si va A funcionar O no Ahorita voy A Miren Por aquí Se le está Cayendo Incluso El El barniz Se le está Cayendo O el esmalte A ver Que Que podemos Hacer Ahorita No Vamos A dar Una limpieza Y Regresamos Ok Amigos Bueno Pues Como podemos Ver aquí A ver Donde es el palillo Aquí Miren Sin barniz Verdad Que estaba Bueno La pista De cobre Expuesta Le pusimos Una gota Aquí Como podemos Ver con Este palillo Una gota De esmalte De uñas Negro Sin brillitos Sin nada Metálico Porque eso Puede Conducir Electricidad Verdad Entonces Pues nos Nos checamos Bien que no tuviera Nada Que fuera puro Puro barniz De color negro Checamos La continuidad Si tiene Continuidad La pista Osea Que no hay Ningún problema Y Pues ya Le quitamos Un poco Por acá Como podemos Ver de los Cacahuatitos Que tenía Le dimos Su limpiadita Y Pues ahora Vamos a Soldar Lo que es El transistor Que como Lo podemos Ver aquí Déjenme Lo agarro Con unas pinzas Para poderlo Mostrar Aquí lo Podemos Ver Y ya Lo doblamos Le doblamos Las patitas Procurando Les doy El tip Porque A mi Me llego A pasar Hace Mucho Tiempo Y Pues se Los comparto No doblar La pata Hasta acá Arriba Porque se Troza Por eso Llevan un Refuerzo Aquí Si lo Queremos Doblar Entonces Ahí donde Ven como Machucadito De ahí Deben De doblar Tratar De no Doblar De acá Arriba Porque Se les Va a Trozar La patita ¿Verdad? Entonces Así Más o Menos Este va A quedar Aquí Así Más o Menos Y Estos Dos Puntos Donde Iba Soldado El otro Que es Mucho Más Pequeño Este De aquí Y Este De aquí No Los voy A utilizar Voy A utilizar Estos Otros Dedos De aquí Que Debería De llevar Una Resistencia Pero Es para Que me De Espacio Para Poderlo Soldar Ya Que Si yo Lo Tratara De Soldar En Las Otras Dos Patitas Pues Pues No Íbamos A Poder No Nos Da Espacio Es Muy Pequeño Y Este Sustituto Pues Realmente Quería Voltear El otro Realmente Este Es De Tamaño Pequeño Pero Pues No Micro No No Tan Pequeñito Entonces Lo Vamos A Poner Más O Menos Aquí Así Y Pues La Patita Nos Queda Hacia Acá Por La Pancita Que Tiene Ahí El Transistor Vamos A Soldarlo Y Hacer Changuitos A Ver Si Nada Más Fuera Eso Ya Checamos El Motor Le Metimos Voltaje No Está En Corto Si Está Funcionando Entonces Manos A La Obra Bien Amigos Bueno Pues Ya Está Ahí Soldado Yo Sé Que No Es La Mejor Soldadura Pero Pues Como Pueden Ver La Pieza No Es De Ahí Vean Nada Más Comparemos El Tamaño De Esta Pieza Que Debería De Ser Con Esta Pieza Pues Es Es Realmente Una Adaptación Que Le Estamos Haciendo Ahí Con Un Sustituto A Ver Si Llega A Funcionar Vamos A Conectarlo Y A Ver Que Pasa Sale Es Increíble Bien Amigos Bueno Pues Aquí Lo Cambiándole La Pieza Obviamente Es Un Sustituto No Sabemos Si Va A Funcionar Bien O No Y Pues Chiras Pitas Vamos A Ver Ahí Está Funcionando El Motor Ya Ya Está Funcionando El Motor Muy Bien Nada Más Que Escucho Que Queda Una Sola Velocidad Del Motor Esperemos Que Así Sea Indagando Checamos Que Hay De Estos Que Le Daban Más Así Y Daba Más Recio Y Así Y Más Despacio Eso Según Estaba Yo Viendo En Algunos Videos Pero Puede Ser Que Este Sea Diferente Porque Este Yo Lo Dejé Prendido No Se Oía Este Motor No Se Oía Ruido Yo Dije Silencioso Que Padre No Pero Realmente Lo Que Pasaba Es Que No Estaba Funcionando Este Motor Pero Si Tal Vez Este Sea Un Timer Que Me Está Dando Un Tiempo Para Apagarse Automáticamente El Aparato Recordemos Que No Debemos Dejarlo Trabajar Creo Que Más De Media Hora Además El Otro Que Vi Decía Que Era Por Ultrasonido Y Es Lo Que Hace Que El Aceite Empiece A Evaporar Pero Este Es El Difusor Realmente Este Es El Que Avienta Lo Vapor De Aceite Para Que Salga Obviamente No Es Vamos A Aclarar Este Es Un Difusor De Aceites Esenciales Como Dice Ahí Pero No Es Un Humificador Este No Es Humificador Recordemos Que El Humificador Lleva Agua Y Unas Gotitas De Aceite Esencial Este No Este Lleva Únicamente Aceite Esencial Así Es Que Vamos A Armarlo Y Vamos A Prenderlo Y Calarlo A ver Si Nos Da El Aroma Deseado Y A ver Cuanto Nos Dura Porque No Sabemos Si Este Sustituto Nos Va A Funcionar Un Buen Tiempo Ok Armamos Y Regresamos Para Despedir El Video El Aceite Es Recomendado El Aceite Gotearlo Obviamente Le tenemos Que Quitar Esta Y El Aceite Lo Tenemos Que Gotear Así Miren Así Que Peguen La Pared Para Que Resbale Por Esta Parte Así Eso Es Lo Recomendado Porque Si Le llega A Caer Aceite En La Parte De En Medio Se Puede Tapar Ya Que Por Ahí Sale El Aire Incluso Se Puede Dicen Por Ahí Que Se Puede Quebrar No Lo Se Mejor No Intentar Le Y Gotearlo Así De Esta Forma Gotearlo A Que Pegue Aquí Primeramente Para Que Escurra Por Toda La Pared Y Llegue Hasta Abajo Recuerden No Exceder El Nivel Si Pueden Ver Ahí Como Está Más Delgadito Adentro En Medio No Se Si Ahí Ahí Perfecto Ese Pedacito De En Medio Es Lo Que No Debe Tocar Que Pareciera Que Está Quebrado Pero Pues No Está Quebrado Así Es El Diseño Tiene Como Una Gotita Ese No Debe De Tocar Ahí No Debe De Exceder Debe De Llegar Por Aquí Más O Menos Nada Más Si Lo Subes Hasta Acá Entonces Si Corres El Riesgo De Que Se Afecte Eso Dicen Ok Amigos Bueno Pues Ya Lo Armamos Ya Le Pusimos Aceite Vamos A Probarlo Pero Antes De Probarlo Quiero Mandar Saluditos Con Mucho Para Estela M Saluditos Para Anthony Carrera Para Roberto No Me Acuerdo Cómo Se Apeída También Saluditos Para Soul Frozen Soul Frozen Que Se Hace Llamar Así O Alma Congelada También Le Mandamos Saluditos Para Joel Uriola También Saludos A Marco Antonio Maya Saludos Para Frutilla BL Para Gadiel Esparza Viento Sol También Le Mandamos Saludos Para ti Griselda Mora Para Blas Toretto Para Sebastián Leticia Es Leticia Agarrido Si no Mal Recuerdo Para Ezequiel Peña No Sé Si Sea Este Pues Algún Fan De Ezequiel Peña Para Abigail Ojeda Saluditos Para ¿Quién Más? Para Sandra BG También Así Tiene Ella Sandra Y Una V Y Una G Le Mandamos Saludos Para Gustavo López Ángeles Ah no Es Ángel 1337 También Le mandan Muchos Saludos Para Naty Douglas Ávila Eric Vallado Creo Se Tiene Ahí El Nombre Eric Vallado Y Mayel García Bueno Y Para Todos Los que Me Hagan Falta También Saluditos Saluditos Quería Dejar Pasar Este En Esta Ocasión Si Me Puse A Buscar Los Nombres Ahí Para Mandarle Saluditos A Todos Ustedes Muchas Gracias Por Sus Comentarios Muchas Gracias Por Sus Like O No No Si Den Dis Like No Pero Creo Que Es Tan Like Gracias Por Suscribirse Al Canal Gas Osando Y Pues Recuerden Siempre Siempre Tratando De Llevar A Ustedes Algún Contenido Que Sea Útil De Su Agrado Por Lo Menos Que Entretenga Bueno Pues Ya Lo Tenemos Aquí Conectado Le Pusimos El Aceite Y Vamos A A A Que Sucede Oh Si Se Alcanza A Ver Ahora Si Suelta Humito Uy Uy No Huele Fuertísimo Esto Ya Se Por Que Dicen Que No Hay Que Dejarlo Tanto Tiempo Yo Creo Que Unos 15 Minutos A Lo Mucho Pero Ahora Si Está Funcionando Miren Demasiado Humo Incluso Se Sale Por Aquí Por Esta Parte El Humito Ya Que Dicen Miren Escuchen Ahora Si Está Haciendo Bien Su Trabajo Con Ese Transistor Que Estaba Fallando Simple Y Sencillamente Se Lo Cambiamos Y Ya Está Aquí Funcionando Es Realmente Un Un Gran Pues Wow Huele Toda Toda La Habitación Huele Por Aquí Todo El Estaf Realmente Si El Aroma Que Tú Le Quieras Poner El Aroma Que Tú Le Quieras Poner Pero Única Y Exclusivamente Aceite Esencial Este No Lleva Agua Este Es Puro Aceitito Y Riquísimo La verdad Es que Si Muy Muy Recomendable Muy Padre Aquí Ya se Ya se Puede Más Vapor Todavía Ahora Si Haciendo Muy Bien Su Trabajo Para Lavarlo Si Dicen Que Cada Mes Más O Menos Se Tiene Que Lavar Bueno No Se Dependiendo De Cuánto Uso Le De Uno Yo Creo O También Si Lo Dejas Sin Usar Pues También Es Lógico Que Debemos De Darle Una Lavada Cómo Se Lava Esto Cómo Se Se Limpia O Si Vas A Cambiar De Esencia También Dicen Que Lo Recomendable Es Meterlo Agua Tibia Con Unas Gotas De Jabón Incoloro O sea Un jabón Que Este Transparente Y En Una Agüita Este Pues No Hirviendo Porque Se Puede Quebrar Este No Hirviendo Pero Si Tibia Y Luego Dejarlo Secar No Lo Las Indicaciones De Pues Del Instructivo Ahora Hay otra También Que Con Alcohol Le Echan Alcohol Y También Lo Limpian Lo Mueven Lo Mueven Lo Mueven Y Lo Basean Verdad En El Caso Del Alcohol Según No Lo Recomiendo Pero Según Dicen Que Lo Puedes Prender Para Que Se Se Que El Alcohol Yo No Lo Haría Realmente Mejor Lo Dejaría Secar En Al Interperie O En Un Lugar Que No Se Vaya A Suciar También Que No Le Va A Caer Nada Dentro Pero Si Lo Dejaría Secar Para Que El Alcohol Pues Solito Evapore Sin Necesidad De Encenderlo Ya Que Pues No Se Que Es Lo Habitación Bueno Vamos Dejarle Cinco Minutos Una Habitación De Cuatro Por Cinco Cuatro Por Cuatro Cuatro Por Seis No Se Así Yo Lo Deje Un Instante Y Huele Muy Bien La Habitación Dependiendo Del gusto Del aroma Ok Dependiendo De Todo Lo Que Da Lo Subimos De Intensidad Lo Bajamos No Pasa Nada A lo Mejor Este Es Un Timer Como Les Digo Porque Yo Si Lo Deje Trabajar No Sonaba El Motor Y Lo Que Hacía Es Que A Determinado Tiempo Se Apagaba Automáticamente La Luz Y Dejaba De Trabajar Ok Perfecto Estoy Muy Feliz Con Este Resultado Con El Cambio De Adaptación Obviamente No Quedó Original No Quedó Como Si Fue Una Pieza Original Pero Si Lo Dejas Si Lo Pones Así A Trabajar Nadie Se Va Dar Cuenta Simple Y Sencillamente La Persona Que Lo Hasta La Próxima Córtale Mi Chavo